¿Qué es lo que se llama Colombia? Así que pase lo que pase, y a veces tengo disgustos, lo que quieran, disgustos de compatriota, pase lo que pase, seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera. Gracias. El 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable. Con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo, con España como país invitado. Ahora, en medio de la distancia física, pero aprovechando al máximo los recursos tecnológicos de nuestra universidad, damos continuidad a los más de 70 eventos y 250 conferencistas de nuestra cita anual con Europa. Esta es la Cátedra Europa 2020. Te invitamos a que disfrutes de esta fiesta de conocimiento y cultura, ya que mientras nos acompañas, hagas tu donación a nuestro programa institucional de becas y apoyo financiero, ubicando el botón del lado derecho de tu pantalla. Porque nuestros planes continúan, Europa se vive en el Caribe colombiano. Muy buenas tardes para todos y todas. Quiero darles la bienvenida a este evento que tenemos en la tarde de hoy, Desafíos del Estado Constitucional, Inmigración, Identidades Nacionales y Democracia. Para este evento tenemos dos invitados de lujo. Ha venido a acompañarnos la Universidad de Barcelona, en representación de España, nuestro país invitado, y por la Universidad del Norte, un profesor del Departamento de Derecho. Quiero presentarles a ustedes al profesor Héctor Silveira, quien es profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Barcelona. Él hace parte del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, del cual ha sido director. Sus investigaciones giran en torno a la crisis del Estado, la multiculturalidad, la democracia, las migraciones y los derechos fundamentales de los migrantes. Entre sus publicaciones se destacan Estados expulsores y semipersonas en la Unión Europea por un espacio público no estatal contra la hegemonía neoliberal y el declive de la democracia, más allá de la gobernanza democrática, el cuarto poder y la protección de lo común, y junto a Iñaki Rivera, el profesor dirige la revista científica Crítica Penal y Poder de la Universidad de Barcelona, donde tiene también una publicación bien relevante. Bienvenido, profesor Silveira. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas tardes. Bueno, pero para el profesor son buenas noches y bien de noche. En representación de la Universidad del Norte y del continente americano, aunque el profesor Silveira también es americano, tendremos al profesor Carlos Andrés Orozco Arcieri, profesor de Sociología del Derecho de la Universidad del Norte. Él es doctor en Derecho con especialidad en Sociología Jurídico Penal de la Universidad de Barcelona, director del Grupo de Investigación de Sociología del Derecho de la Universidad del Norte, y es el líder del programa en redes sociales Socioteca, un programa que me encanta porque además aglutina a nuestros estudiantes y a estudiantes de otras carreras alrededor de temas que nos competen en el día a día, temas de la sociedad, de la evolución de la sociedad, todos muy interesantes. En la tarde de hoy queremos tener una conversación, por eso van a ver la pantalla dividida en tres siempre. Hemos elegido, y esa fue la decisión del profesor Silveira, quien es nuestro invitado de honor a UNINORTE. Vamos a tener una conversación y no una presentación formal alrededor de los temas que inquietan a la ciudadanía. Hay dos temas básicamente. Un tema es el tema de las migraciones, de cómo está ocurriendo, cómo ocurren las migraciones en este momento, qué significan las migraciones para el desarrollo de la sociedad o la dinámica social de las latitudes europeas y americanas, y cuál es el futuro de las migraciones, con todas estas iniciativas nacionalistas que se han despertado en estos últimos tiempos en varios puntos del globo. Y luego de esto pasaremos a hablar de las marchas, de las protestas, de las manifestaciones sociales, y realmente estas manifestaciones, cuáles son sus motivaciones, sus contextos, qué reivindican estas manifestaciones, y hacer un poco la comparación entre cómo se han dado en Europa, y particularmente el caso de Cataluña, y cómo se están dando en los países latinoamericanos, y particularmente en Colombia, de qué manera las estamos manejando y qué intentan reivindicar. Entonces, quiero que conversemos, Héctor y Carlos, sobre el primer tema, que es el tema de los migrantes. Muy bien. Bueno, yo, bueno, antes que nada, muy contento de estar aquí con vosotros. Es un placer, y especialmente estar con Silvia, estar con Carlos, en este diálogo, intercambio de ideas, discusión también, alrededor de estos temas. Por lo tanto, es un placer estar aquí con todos vosotros, y participar en la Cátedra de Europa de la Universidad del Norte. ¿Querés que comience yo? Sí, cierto, comienza tú. A mí me gustaría que nos dijeras, para ti, este fenómeno migratorio, y las identidades nacionales, qué relación hay entre esos dos fenómenos, qué significan hoy las migraciones, cómo se están dando en este momento, y cuál crees tú que es la proyección de este fenómeno para el futuro cercano. Bueno, sí, son dos fenómenos que están muy relacionados, ¿verdad? En el caso catalán, no tanto, como luego veremos, porque hay una particularidad en el caso catalán. Pero es verdad que estos grandes flujos migratorios de personas procedentes de África, de América Latina, de Asia, digamos que llegan desde distintas partes hacia Europa, ha provocado un fenómeno, digamos, de reacción identitaria en muchos países, sobre todo en los países más del norte, sobre todo de origen eslova, digamos, donde hay una fuerte presencia, digamos, de la parte nórdica de los países europeos, ¿no? Y en ese sentido, es un proceso de, digamos, de reacción ante ese fenómeno, junto con otros fenómenos, como es la globalización económica, las transformaciones, digamos, de la sociedad, en un sentido de los cambios en el ámbito de la producción, etcétera. Ahora, Europa, por ejemplo, tiene dos procesos, ¿no? En relación con los flujos migratorios, un proceso importante que es la llegada de personas que son migrantes económicos, que pueden acceder al territorio europeo, a España, si nos podemos entrar en España de forma regular, digamos, o sea, cumpliendo con la normativa y con los documentos que se les exigen. Por ejemplo, en el caso de Colombia, hubo un cambio importante en el proceso inmigratorio, digamos, de acceso de colombianos a España a partir de 2015, cuando se permite, digamos, acceder sin visa, ¿no?, al territorio europeo. Ahí hay un incremento importante de entrada de ciudadanos colombianos, ¿no?, por diferentes motivos, luego, y por lo tanto, está ese fenómeno, digamos, de la inmigración económica, fundamentalmente, que tiene esa vertiente de regularidad, pero luego tiene la vertiente de la irregularidad, es decir, miles y miles de personas que también acceden al territorio sin la documentación que se le exige o que se demanda para acceder, para poder trabajar, para poder residir, que acceden al territorio como turistas, que es el caso de miles de colombianos, en este momento en España hay alrededor de 200.000 ciudadanos colombianos, de los cuales casi la mitad, 96.000, 95.000, están en situación irregular, o sea, han accedido al territorio como viajantes, como viajeros, a través de los aeropuertos, es decir, a través de la frontera y luego han decidido quedarse en el territorio y están aquí en una situación en principio de irregularidad que luego tienen que ver como salir o intentar escapar de esa situación de irregularidad por el riesgo que esto puede presentar. Por tanto, los territorios, digamos, los distintos países europeos viven estos procesos de llegada constante de personas y sobre todo aquellos que están en el Mediterráneo, Italia, Grecia, España, son los que más directamente están recibiendo, a España constantemente están llegando embarcaciones procedentes de África, aunque no es el porcentaje de personas migrantes más numerosos, el más numeroso es de América Latina, como luego comentaremos, pero se da ese proceso digamos de constante y constantemente esto está en la opinión pública. luego hay otro fenómeno muy importante que también hay que sumarlo a este que es el tema de los asilados y refugiados, de personas refugiadas que por diferentes motivos, fundamentalmente en los últimos años por causas de guerras que ha habido en el propio territorio europeo, por ejemplo, cuando hubo la guerra, la tremenda guerra en Yugoslavia, digamos, eso produjo también un proceso importante de personas que comenzaron digamos a salir del territorio yugoslavo como consecuencia de esa guerra nefasta que vivimos aquí en el pleno centro de Europa y últimamente con todo el problema de Oriente Medio, digamos, miles y miles, centenares de miles de personas procedentes de las zonas de conflicto de Siria, del centro de Asia, de Libia, del norte de África, etcétera, que también ha supuesto un desafío muy importante y sigue siéndolo porque Europa no termina de acordar, no termina de encontrar una respuesta por una parte coherente y respetuosa con los derechos humanos y tampoco puede resolver la problemática de muchísimos estados, una parte muy importante de los gobiernos europeos, no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad respecto a esas personas, a esos flujos muy importantes de personas que están ahora en una parte importante en Grecia, en las islas griegas, en unas situaciones lamentables, por tanto, es un fenómeno este, digamos, que es universal ya, que va de la mano de este proceso de globalización, que va de la mano también de todo este nuevo contexto de incremento de las desigualdades, de países que caen en la pobreza o países o regiones que se ven abocadas por diferentes motivos, crisis, por ejemplo, la situación venezolana, crisis política, social, importante, que tiene una repercusión luego en la vida cotidiana de las personas, que obliga a que miles, millones de personas de repente tengan que salir de su país o de un determinado territorio, que ha obligado también a que, por ejemplo, muchísimos centenares de nunes, casi medio millón de colombianos hayan tenido que volver de Venezuela a Colombia, ¿no?, con consecuencia de esa situación crítica que se vive, que se está viviendo en la sociedad venezolana. Pero quiero preguntarte si hay alguna relación profunda entre la respuesta de los gobiernos en general de la Unión Europea con relación a estos inmigrantes irregulares o asilados y refugiados que diferencie esa respuesta de la respuesta que hemos tenido los gobiernos latinoamericanos, por ejemplo, respecto a la migración venezolana, porque entre nosotros realmente no hay esas identidades nacionales tan distintas. El venezolano habla mucho como el costeño colombiano, se parece físicamente al costeño, habla la misma lengua. En Colombia hay un poco más de un millón doscientos mil venezolanos declarados, pero las autoridades migratorias han dicho que por las trochas, porque la frontera es inmensa, se ha podido haber entrado al país irregularmente, digamos, el doble de esta cantidad. La mayor parte se han quedado en la costa porque, digamos, el acceso al centro del país, que es lo que ellos han pretendido desde el comienzo, porque ofrece más servicios ciudadanos, más servicios urbanos. El centro del país ha estado en esa imposibilidad de llegar, pero la reacción de la población ha sido parte de la población de recibirlos, y el Estado de hecho los ha recibido, no ha cerrado nunca las fronteras, hasta antes de la pandemia. En la pandemia sí hubo ahí unas decisiones de cierre, pero más por el tema de la pandemia que por una razón de excluir al migrante, pero en la población sí se nota inclusive en algunas notas periodísticas, en algunos reportes que se estigmatiza, por ejemplo, al delincuente venezolano, o se relacionan hechos de delincuencia con el migrante venezolano, o hay facciones de la población que reniega de que el venezolano vino a quitarle el trabajo, que de todas maneras nosotros tenemos unos altos índices de desempleo en Latinoamérica. Entonces, yo veo que a pesar de que para nosotros no hay una reacción identitaria nacionalista porque nos parecemos, como te digo, que eso puede ser como una diferencia con las migraciones que recibe España, sí veo que de todas maneras hay como elementos comunes en el manejo que el gobierno intenta darle a la migración. ¿Cómo ves que ha influido esa reacción identitaria en el manejo que puede haberle dado o que pueden haberle dado los gobiernos europeos a esta situación? Bueno, hay una diferencia, diría yo, por lo que tú comentas, digamos, es que Venezuela ha dejado entrar, ¿no? Colombia ha dejado entrar. Perdón, perdón, sí, perdón, Colombia ha dejado entrar, ¿no? De una forma importante, ¿no? y posiblemente no tenía otro remedio, no tenía otro remedio por el tema de que, bueno, esos miles de kilómetros de frontera común, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, la cuestión ahora sería cómo afronta, porque eso es un desafío para todo Estado, ¿no? Cómo afronta el tema de la irregularidad, ¿no? que es lo que los Estados, o sea, un Estado no puede admitir que en su territorio hay una persona en principio irregular, es decir, que no cumpla con los requisitos que tiene establecidos para que esa persona pueda estar en el país residiendo, trabajando, ¿no? Es decir, por eso los países, por ejemplo, ahora se habla, ¿no? ante esta situación tan crítica, ¿no? de crisis económica en la que estamos, ¿no? Todos los países están entrando, bueno, ya estamos en una crisis tremenda económicamente, una de las posibles medidas que se pueden adoptar, incluso por una cuestión de humanidad, pero también pensando siempre, porque siempre hay un tema económico en el fondo, ¿no? Que en el momento que el Estado regulariza incluso masivamente a todas esas personas que incluso, bueno, en un determinado momento están trabajando, están trabajando en la clandestinidad o lo que sea en el mercado negro, ¿no? De todas las maneras que sean, por ejemplo, aquí en España se ha constatado que en el caso que se produjera una regularización importante que podría afectar, que podría, en este caso, beneficiar a centenares de miles de colombianos, en ese caso de cuando hay ese proceso de regularización de esas personas acaban aportando económica, esos son datos que están ahí en investigaciones, o sea, no son datos inventados, acaban aportando mucho más recursos al Estado, o sea, pagan mucho más impuestos y entonces el Estado en principio dispone de más recursos para, bueno, en ese sentido tiene esa parte positiva, ¿no? Entonces, pero el Estado, el Estado, por ejemplo, al menos en los países europeos, toda la gestión de la irregularidad siempre, de alguna forma, desde el año 85 cuando se elabora, se promulga la primera ley de extranjería en España como consecuencia de la entrada a la Unión Europea, no puede admitir, y eso es una política y es uno de los ejes centrales de la política de la Unión Europea, que haya personas sin documentación, que estén en situación de irregularidad y, por lo tanto, constantemente está buscando cómo expulsar, cómo expulsar, cómo devolver esas personas a sus países de origen y, por lo tanto, promueve ese tipo de política creando una determinada legislación que crea todo un Estado de derecho paralelo donde se haina quiebra flagrante de los derechos y libertades a estas personas. Claro, yo no conozco la dimensión de este fenómeno en Colombia. Se está afrontando esta situación de una forma como algo nuevo, ¿no? Digamos, lleva dos, tres años, no sé, ante este fenómeno y, digamos, tendrá que ver con qué instrumentos jurídicos afronta esa nueva realidad. la realidad, ¿no? Los países europeos tienen esos dos lados, o sea, la gestión de la regularidad con procesos de integración muy importantes que hay, digamos, en las sociedades europeas, por ejemplo, España ha tenido todo un proceso desde el año 2000 de integración de millones, de cinco o seis millones de personas extranjeras que luego con la crisis del 2008 muchos han tenido que han vuelto a sus países de origen pero luego han regresado y, por tanto, ahí ha habido también toda una política pública de admisión, ¿no? De integración, de convivencia que España, dentro de lo que cabe, lo ha hecho bastante bien en ese sentido, ¿no? Es verdad que en los últimos años hemos visto un fenómeno común al resto de países europeos con el surgimiento de un partido xenófobo, de un partido de extrema derecha que ha hecho de la política migratoria, ese es uno de los peligros, ¿no? Y ese es uno de los problemas también que en algún momento a lo mejor en el caso colombiano comienza a producirse ese fenómeno también cuando eso ya cae en manos de esa gestión política, de esa confrontación política es algo muy negativo, muy negativo porque eso luego crea prejuicios, crea opinión pública negativa, crea de alguna forma toda una, ya toda una tendencia de xenofobia, de desconfianza, de rechazo, todo eso que también ya lo hay, o sea, y eso surge dos por tres y está en la opinión pública y está en los medios de comunicación, pero cuando ya los políticos se apoderan y lo introducen como un elemento de confrontación política para ganar votos se convierte en algo extremadamente negativo, extremadamente negativo es que causa, provoca un daño inmenso a las instituciones, a la convivencia y que luego es muy difícil volver atrás, eso es lo que está pasando en la Unión Europea por ejemplo, con el surgimiento de partidos y movimientos sociales muy potentes, incluso con presencia parlamentaria y con incluso acceso al gobierno como ha pasado en Austria, ha pasado en Polonia, ha pasado en Hungría, de la extrema derecha y con ideologías completamente digamos que en el pasado provocaron y llevaron a una situación terrible en la sociedad europea con el surgimiento el fascismo, el nazismo, etcétera, pues se está volviendo a dar ese fenómeno y ese es uno de los temas de cómo también se plantea, se abre otro frente importante a las instituciones políticas, lo que sería en el marco del Estado constitucional de cómo hacer frente a ese tipo de ideologías y de políticas que, bueno, buscan claramente intentar llevar adelante una política de rechazo, de mano dura, de expulsión, de no conceder la ciudadanía, digamos, en ese sentido y eso, claro, provoca más violencia, más situaciones trágicas, ¿no? En Europa se ha vivido este fenómeno, por ejemplo, cuando en el gobierno italiano estuvo la extrema derecha con Salvini, ¿no? que Salvini no dejaba que los barcos, no sé, esto supongo que habrá llegado información, ¿no? Durante meses, durante mucho tiempo no dejaba que los barcos llenos de personas que habían sido rescatadas en el Mediterráneo pues llegaran a los puertos italianos y desembarcaran esas personas que necesitaban ser atendidas, ¿no? Entonces, ¿qué hacía España? Pues España tampoco dejaba, bueno, una situación lamentable, lamentable, lamentable y que, bueno, aún así estamos en ello, ¿eh? O sea, es algo que no tiene fácil solución, Silvia, esto es un tema, digamos, que es un tema estructural de nuestra sociedad, sobre todo en los países, digamos, del norte que reciben ese flujo, pero que, ojo, no es el más importante porque, por ejemplo, eso que ha pasado entre Venezuela y Colombia es muy común en otros países del sur, entre el sur-sur, ¿no? Entre países incluso muy pobres que se producen esos desplazamientos masivos de personas, ¿no? Digamos, en el Oriente Medio donde está llena de personas, de millones de personas refugiadas y a nivel estadístico, a nivel de porcentajes, la emigración sur-norte es mucho menor que la del sur-sur, y la dimensión que tenéis vosotros de esa, digamos, de centenares de miles, de esos casi dos millones de venezolanos que ya están en Colombia y en otros países de América Latina es un fenómeno que, digamos, que es algo excepcional, ¿no? Y, digamos, lo que pasa es que eso se va a convertir, o sea, se está convirtiendo entre los países de, digamos, de otros, en África, por ejemplo, o en Asia, de grandes desplazamientos de personas de un territorio a otro y para eso, digamos, no hay, el marco jurídico internacional no está preparado, hay unos grandes déficits, toda la legislación sobre asilo y refugio se ha quedado desfasada, habría que introducir, sobre todo, como una causa muy importante a tener presente, que los jueces la tienen, o sea, en sentencias judiciales cada vez está apareciendo, ¿no? La causa medioambiental, ¿no? Una de las causas muy importantes de, digamos, de esos flujos, ¿no? De esos movimientos de personas de unos territorios a otros está por la destrucción del medioambiente, la falta de agua, la imposibilidad de llevar la forma de vida que han llevado durante décadas o siglos, ¿no? Y, por lo tanto, buscar la vida en otros territorios. Entonces, digamos, la situación que estáis viviendo ahora en Colombia es una situación excepcional, que se puede encontrar un cierto paralelismo, si quieres, en la situación que se produjo con, cuando Alemania dejó entrar casi un millón de personas procedentes del conflicto sirio, de refugiados sirios y refugiados también afganos también que están llegando, ¿no? De Afganistán y de otros países de Asia por cuestiones de guerra, de conflictos que no acaban nunca, del propio Irak, del propio Irak también, ¿no? Digamos, miles de personas que han tenido que salir de esos países por la imposibilidad de convivir y de afrontar ese conflicto bélico. Alemania, por ejemplo, en el primer flujo importante que hubo de personas que huían de la guerra en Siria, aceptó, abrió sus fronteras y aceptó y eso causó un problema importante en la sociedad alemana y eso provocó incluso una reacción de la extrema derecha con el surgimiento de un partido político que llegó al parlamento alemán, ¿no? cuando, digamos, Merkel, sobre todo, abrió la puerta a un millón de refugiados, bueno, extranjeros, sobre todo procedentes de Oriente Medio, ¿no? Y luego Alemania tuvo, porque hubo una reacción de los landers, ya cerró las fronteras, ¿no? Ya bloqueó, pero... Pero parece que esto es un poco más de la exclusión a los pobres porque la migración de los ricos siempre es bien recibir. Sí. Es decir, nosotros no tenemos unos fenómenos que, digamos, que sean raciales. Pienso que el tema racial y el tema de la proveniencia es subyacente a que son pobres, a que son pobres y van a necesitar, digamos, depender del Estado o se van a colgar de los servicios que ofrece el Estado. ¿qué percepción tienes de eso en Europa? Pero eso es una percepción, digamos, totalmente equivocada y que, por eso, eso es muy importante afrontarlo, por ejemplo, a nivel, aquí en Europa, con estudio e investigación, ¿no? Digamos, está demostrado que la mayoría de esas personas, aunque sean, digamos, documentadas o con escasos ingresos o recursos, en el momento que comienzan a trabajar, en el momento que comienzan a, digamos, una forma a desarrollar su vida aquí entre nosotros, aunque sea en el ámbito de la economía informal, acaban de una forma indirecta aportando más recursos a la comunidad de la que ellos reciben. Digamos, eso suele ser este uno de los grandes temas, ¿no? Y ese es uno de los argumentos que se utiliza de decir, no pueden venir todos, no tenemos recursos para todos, eso hasta ahora es falso, o sea, hasta ahora es falso, o sea, entre otros de los motivos por los cuales, por ejemplo, Alemania, el gobierno de Merkel, etcétera, que hizo una labor muy importante porque Europa estaba muy, digamos, en plan de rechazar, de no permitir, en cambio Alemania permitió entrar, ¿eh? Un millón de personas en muy poco tiempo, es una cosa también similar a lo que posiblemente habéis vivido vosotros e intentando luego dar una respuesta de integración, bueno, lo hizo, entre otras cosas, porque Alemania necesita rejuvenecer su población, como también una parte importante del resto de países europeos, ¿no? o sea, el otro día aquí ya se está diciendo en el 2050 España o dentro del 2100 España va a tener la mitad de la población que tiene ahora si no se toman medidas, o sea, bueno, falta mucho para el 2100, pero bueno, en una perspectiva está ahí, ¿no? Digamos, los cálculos y en el fondo son países quienes se siguen necesitando y en el fondo están capacitados y tienen posibilidades, ¿no? Digamos, para afrontar, ¿no? A lo mejor no de una manera masiva, a lo mejor también hay que reconocerlo, ¿no? Estoy hablando de Europa, no estoy hablando de Colombia, estoy hablando de Europa, no de una forma tan masiva y tan de golpe, pero un proceso paulatino de llegada de esas, eso provoca todo un proceso de rejuvenecimiento a nivel de familias, el funcionamiento de escuelas, bueno, incorporación de mano de obra joven, es decir, eso, digamos, es positivo y, por ejemplo, hay un estudio que se puede consultar, esto lo tenéis, se puede, que se llama, que es de la Fundación por Causa, es un informe de la Universidad Carlos III de Madrid y la Fundación por Causa que precisamente analiza todo el fenómeno de la irregularidad en España y ese informe que se puede acceder se llama Extranjeros Irregulares e Imprescindibles y ahí ofrece una serie de datos de la aportación económica que hacen estos extranjeros, estas familias de personas de extranjeros irregulares que hacen una aportación neta de 2.000 euros al año al Estado Español que si fueran regular, si regularizaran aportarían 3.300 euros al Estado Español, es decir, habría un beneficio, digamos, y por tanto ahí hay toda una serie de elementos a tener en cuenta y que en el fondo muchas veces se lanzan bulos, quitan el trabajo, estoy hablando del país de Europa y no es verdad, y no es verdad. Héctor, ¿por qué las migraciones son un desafío a los Estados constitucionales? Porque no tienen capacidad para afrontarlos solos, o sea, la respuesta es lo que le pasa a Colombia, o sea, un país solo y afrontar un fenómeno de esa dimensión, de ese, digamos, los Estados, digamos, nación como tal, tenían capacidad para aceptar un volumen, digamos, reducido de inmigración, estoy hablando de países, digamos, no de grandes países como puede ser Estados Unidos o lo que sea, o China o la Unión Soviética, ¿no?, que son casi como continentes, ¿no?, o el propio Brasil, estoy hablando de Estados, nación más pequeños, digamos, no tienen la capacidad para, digamos, los instrumentos para hacer frente, necesitan hacerlo de forma, Europa, desde luego, se tiene que hacer, ya hay una política que intenta ser una política común en el conjunto de los países europeos, aunque los Estados siguen teniendo muchísimas competencias y siguen teniendo la última palabra, siguen teniendo la última palabra en las políticas migratorias, pero los Estados constitucionales, tal y como, desde un punto de vista de Estados, nación, en su territorio, ante la dimensión que ha acogido este fenómeno a nivel mundial, no tienen la capacidad, se tienen que abordar a nivel de supraestados, el continente latinoamericano debería ser un pensamiento también sobre esto, intentando tener una política común, unas leyes comunes, ¿no?, es decir, unificar criterios, una política de solidaridad común también, ¿no?, es decir, Colombia, digamos, necesita que otros Estados, de alguna forma, la ayuden a afrontar, entiendo yo, ese fenómeno venezolano, ¿no?, digamos, o sea, de alguna forma, los otros países también tendrían que intervenir en ese proceso de cooperación, ¿no?, ahí viene todo el tema del principio de solidaridad, de colaboración con los países más pobres, ¿no?, este es un fenómeno que ya se ha convertido en una... En Europa cada vez está más claro, ¿no?, y cada vez se tiene más claro la necesidad de implementar, ¿no?, estas políticas de cooperación con los países de origen de la inmigración, intentando, pues, mejorar las condiciones de vida de esas personas para que... Bueno, porque todos tenemos claro si la persona o las personas, las familias no tienen necesidad de emigrar, no lo van a hacer, porque sí, ¿no?, la gente emigra ante la necesidad que tienen. En Europa se intenta, sobre todo, eso también, incrementar ese lado, ¿no?, de la cooperación, muchas veces con un doble juego, ¿eh?, te ayudo, coopero, pero tú me permites que te expulse o que te devuelva, te devuelva fácilmente a tu país, centenares de aviones que van a llegar durante un año miles de personas, hay un doble juego también. Héctor, pasemos al tema de las movilizaciones sociales, movilizaciones sociales. ¿No hace ruido? No, no soy yo, ¿no? No sé, no sé qué estará haciendo ruido, es que cada vez ha tenido un poco de problemas con el fluido eléctrico en su casa, entonces, conectarse con su celular. Pero pasemos al segundo tema, Héctor, que es otro desafío del Estado Constitucional, que son las movilizaciones sociales, desde hace unos años para acá las hemos tenido a lo largo y ancho del globo, las motivaciones y los contextos son diferentes, yo quisiera, tú que eres habitante de Cataluña, quisiera que nos contaras un poco cuál es el contexto y las motivaciones de esas movilizaciones sociales y en general, tú, tú cómo ves, cuál es el significado que tienen los movimientos, o sea, las movilizaciones sociales en el contexto de la democracia, en qué momento de la democracia estamos. Sí, digamos, Europa, digamos, como te comentaba antes, tiene un desafío importante que es en, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente en Francia, ¿no? Digamos, o sea, con la barbarie que se produjo con el asesinato de ese profesor que está planteando un problema serio en la sociedad francesa, ¿no? Con el tema de cómo afrontar la convivencia con esas personas de otras culturas, ¿no? Digamos, ese es un fenómeno que está directamente vinculado con lo que hablábamos antes, ¿no? de esa gran diversidad cultural, religiosa, ¿no? Que de repente irrumpe, ¿no? O no de repente, sino a través de una serie de años, ¿no? Y de un proceso de años que hay que afrontar la diversidad, que es lo que es el fenómeno de la multiculturalidad que se llama, ¿no? A ese fenómeno que tiene una serie de peculiaridades y que hay que de alguna forma dar una respuesta que está basada, debe estar basada, debería estar basada en los derechos fundamentales, ¿no? Y estableciendo como, digamos, sobre todo una política de respeto a las diferencias, de respeto a las diferencias culturales, claro, tiene que haber una serie de límites también, ¿no? Que ese es un tema importante, ¿no? La autonomía, la dignidad de la persona, que serían un poco los límites que habría que respetar, ¿no? Que habría que exigir que toda cultura, todo grupo, toda persona perteneciente a estas culturas, religiones, como mínimo deberían respetar esos dos valores, principios básicos, fundamentales que son propios de nuestra cultura, ¿no? De la cultura occidental. Entonces, a ese fenómeno de la diversidad cultural, etcétera, se une a este otro fenómeno que tú planteas que entre, que hay más elementos que luego podemos hablar, ¿eh? Porque las movilizaciones sociales que ha habido en el norte de África, etcétera, tenían una dimensión diferente, como en otros países de Asia, etcétera, lo que está pasando ahora en Camboya, o lo que ha pasado en China, en Hong Kong, etcétera. Pero, pero en especial, lo que ha pasado en Cataluña es que en los últimos años se ha producido un fenómeno que es que todo un sector, digamos, digamos, de la población que es importante porque son como dos millones de personas, ¿no? que se identifican y que luego votan a esos partidos que están reclamando la independencia o que de alguna forma están proponiendo la independencia, ¿no? de Cataluña respecto a España, es un fenómeno que tiene que ver con la peculiaridad de España donde tiene distintos pueblos o identidades nacionales, ¿no? Eso es algo común, pasa también en Francia, pasa en Alemania, como sabemos en Gran Bretaña, ¿no? En el Reino Unido, hasta Escocia, hasta Irlanda, hasta Gales, etcétera. Y por lo tanto, bueno, son, digamos, son fenómenos sociales, políticos que están ahí y que de repente, digamos, que forman parte de la identidad de esos países y de la diversidad cultural y política de esos, España es un estado diverso desde el punto de vista de las nacionalidades, están los vascos, están los catalanes, están los gallegos, están los andaluces, es decir, cada uno reivindica su identidad, sus peculiaridades, todos se integrarían en esto que se llama hoy España, pero en Cataluña en los últimos años se ha producido, digamos, en ese sentido, un movimiento muy potente social de la ciudadanía de una parte, de una parte, que no es la mayoría, no es la mayoría, pero es una parte importante de un censo electoral de 5,4 millones de personas, ellos obtienen dos millones de apoyo, ¿no?, electoralmente, digamos, no es la mayoría, en las últimas ocho elecciones elecciones que se han producido en Cataluña, entre elecciones locales, elecciones nacionales, nunca han conseguido superar el 50% de votos a nivel de censo, digamos, a nivel de apoyo electoral, no, el 50% de las personas que votan, ahí hay un tema, o sea, el movimiento independentista le gustaría tener en unas elecciones alcanzar a superar el 50%, ¿no?, de votos positivos, hasta ahora se ha quedado en un 47%, 46%, 48%, depende, nunca ha llegado a superar el 50%, eso les ha quitado o les quita legitimidad, ¿no?, ellos buscan y, por ejemplo, ahora Cataluña vamos a tener unas elecciones muy importantes, si queréis, luego de esas elecciones podemos volver a hablar, el 14, el 14 de febrero vamos a tener unas elecciones importantes y se habla y la pretensión de estos partidos y de este movimiento social, político, independentista es alcanzar el 50% del voto, del voto, digamos, o sea, en realidad, o sea, para ser más, digamos, y planteado ya en un sentido más serio y más profundo, digamos, en relación con lo que esto supone para la democracia, que ahora entraremos en esto, ahora entraremos en esta cuestión, debería ser del censo, debería ser del censo electoral, no de los que votan, porque siempre ahí hay una diferencia importante, ¿no? Entonces, ahí hay un gran tema que es la cuestión de la legitimidad, ¿no? Ellos consideran que alcanzar ese 50% de votos de las personas que participen en esas elecciones ya les daría una legitimidad para abrir un proceso de independencia. ¿Qué ha pasado en estos años anteriores? Bueno, claro, no han tenido ese 50%, no han alcanzado ese 50% de votos, pero sí que han tenido, han logrado por una cuestión de funcionamiento de la ley electoral que tenemos en España, han llegado a tener una mayoría parlamentaria, una mayoría parlamentaria. Entonces, ahí se provocó, ahí vino una situación ya más compleja, ¿no? Digamos, o sea, una suma de distintos partidos independentistas, de tres partidos, pues esto, controlaban el parlamento, controlaban el gobierno catalán, digamos, ¿no? Digamos, o sea, la autonomía, ¿no? En esta región de siete millones de personas que viven en Cataluña, pues las instituciones políticas estaban en manos de partidos y de líderes independentistas. Entonces, se comenzaron ahí todo un proceso de elaboración de leyes, de futuras leyes constituyentes, de que se era el punto de partida del nuevo Estado independiente, es decir, hubo todo un proceso muy complejo y de constante tensión con las instituciones estatales, de conflicto permanente con las instituciones estatales, etcétera, etcétera, que eso luego ha acabado todo, ¿no? Ha acabado en un fenómeno de que hay diez personas que están presas, ¿no? Por entender de que hubo una especie de, digamos, de desobediencia y al mismo tiempo no de rebelión, pero sí de sedición, ¿no? De esas personas en relación con el Estado y se les ha puesto unas sanciones penales importantes que desde mi punto de vista creo que es un error, pero bueno, eso es así y esas personas aún están presas. Ahora se está viendo si se las va a indultar, si se puede haber un posible indulto, etcétera, ¿no? Pero ese proceso político social que luego se convirtió en político institucional porque comenzaron a poner en marcha leyes, digamos, de desconexión para poner, abrir la puerta en un futuro a un posible, digamos, declaración de independencia que eso estuvo a punto de pasar. O sea, ese es otro tema, ¿no? En el año 2017 los que vivíamos aquí no sabíamos lo que iba a pasar el día siguiente. Si nos podíamos encontrar con una declaración de independencia del Parlamento catalán que eso hubiera significado, bueno, hubiese tenido una dimensión, una cosa, hubiese sido, no sé, una cosa imprevista pero no sabremos cómo, qué consecuencias podría haber tenido, ¿no? Eso no, pasó, pero estuvo a punto de pasar, estuvo a punto de pasar, ¿no? Y, bueno, ahí sobre todo el contexto europeo desde luego es un contexto que no, que si hubiera habido una reacción distinta, no sé qué hubiera pasado en Cataluña, pero como no hubo esa reacción europea tampoco y no la va a haber, no la va a haber porque es imposible en la Unión Europea hoy que admita un proceso de este tipo, es imposible, es imposible. Pero entonces, Héctor, las protestas de las movilizaciones sociales sirven para algo? Sí. En Colombia hemos tenido desde el año pasado un incremento de estas movilizaciones, siempre había habido, digamos, algunas movilizaciones sociales de maestros, de estudiantes, con competiciones puntuales, pero pienso que en estos dos últimos años hemos tenido unos reiterados movimientos cuyos miembros han movilizado la mayor parte de la sociedad. Aquí se debate la discusión entre que si es válido en la protesta pacífica o que si definitivamente, si no los escuchan, pueden válida o legítimamente acudir a la violencia si esto es legítimo, si es una legítima defensa asumir ese rol por parte de los participantes. Se ha discutido si los manifestantes son pacíficos, pero entonces hay células políticas revolucionarias que meten infiltrados dentro de la manifestación y las convierten en violentas para hacer, digamos, destrozos en las ciudades y hacer, por ejemplo, meterse a los centros comerciales y entrar por la fuerza a los comercios y hurtar los bienes que están ahí, desestabilizar, digamos, la seguridad que debe haber en el centro urbano. La discusión es de legitimidad. ¿Cómo es? Sí, ya. No, pasando a un plano más teórico, o sea, si quieres, seguimos con el caso catalán y luego intentamos ver esa más inclinada. Es que es modernoso, cierto. Pero, digamos, o sea, claramente, independientemente de lo que ha pasado y de la instrumentalización, que ahí hay todo un tema importante también, o sea, la instrumentalización de los poderes políticos, mejor dicho, de las instituciones por parte de esta gente, pues claro, tienes ahí toda una serie de personas y de autoridades que son independentistas pero están viviendo del Estado, viven del Estado y están haciendo, o sea, están intentando hacer precisamente romper el Estado, ¿no? Entonces, ahí hay una esquizofrenia, ¿no? Hay una situación muy compleja porque, claro, si eres autoridad de ese Estado, tienes que respetar las leyes, entonces, ¿cómo es posible? O sea, respetar las leyes pero al mismo tiempo estás haciendo leyes para romper con el Estado, entonces, ahí hay una situación muy compleja que incluso provoca situaciones, digamos, tiene unos efectos negativos en el sentido del gobierno de la ciudad o de la región, ¿no? Es una situación que se nota mucho esa, digamos, esa parálisis que hay a nivel de Cataluña, estoy hablando de Cataluña, pero más allá de eso, es evidente que, digamos, el Estado español o el Estado constitucional, la democracia española tiene un desafío importante porque hay dos millones de personas, ¿no?, que dos por tres salen a la calle, hacen manifestaciones masivas y están reivindicando y están reclamando pues esto, que quieren otro Estado, que quieren vivir bajo una república, que no quieren vivir en una monarquía, que ese es otro debate que se complica en España, pero que también está ahí presente, pero es verdad que es un desafío y todo poder político, todo, hasta la dictadura más, digamos, más terrible, ¿no?, más ignomiosa, sabe que cuando tiene un movimiento social en las calles, pues eso significa un desafío importante y eso significa, pues esto, ¿no?, una demanda, una, digamos, una exigencia y una apuesta en común por parte de la ciudadanía de una serie de problemas, de demandas, de exigencias, de transformación social, por los motivos que sean, ¿no?, y por lo tanto plantea un desafío y plantea que las autoridades, bueno, el ejemplo que ha pasado en Bielorrusia, ¿verdad?, donde miles de personas en las calles, sobre todo mujeres, ¿no?, desafiando a ese hombre, a ese semidictador que hay ahí en Bielorrusia que lleva 30 años en el gobierno y no se quiere ir, ¿no?, como hemos dicho también en Hong Kong, ¿no?, donde hay miles, centenares de miles de personas que viven en Hong Kong que no están de acuerdo con pasar a estar bajo un régimen como es el régimen chino, ¿no?, político chino, etcétera, etcétera, es decir, en diferentes momentos y situaciones hay ese tipo de movimientos importantísimos y que tienen que, de alguna forma, plantear una, llevar a una reacción por parte de las instituciones en un sentido de tener en cuenta esas reivindicaciones, ¿no?, tener, claro, cuando esas reivindicaciones no son escuchadas o son reprimidas constantemente, bueno, se plantea un problema serio, se plantea un problema serio de que ahí de alguna manera el Estado como tal, un Estado de derecho, un Estado constitucional, si fuera consecuente con sus principios, no se puede mantener meramente con la represión, con la represión, entonces, bueno, y ahí comienza a surgir eso que tú dices de distintos planteamientos, ¿no?, de decir, bueno, no nos escuchan, no nos hacen caso y por lo tanto, pero eso es ya una vía llegar a un extremo y asumir una situación que desde luego no es la más, la más, entiendo yo, no es la más, digamos, la más recomendable o porque en el fondo, o sea, lo importante es que tú, o sea, lo que tienen esas movilizaciones pacíficas es que van poco a poco ganando más legitimidad, más legitimidad social y la represión lo que hace es precisamente deslegitimar la autoridad, ¿no? Entonces, en el momento que hay dos violencias, ya la cosa se comienza a complicar mucho eso afecta luego a la sociedad civil, bueno, ¿qué tengo que decir? Colombia ha vivido esta situación durante más de 40 años, ¿no?, o 50 años, o sea, entonces, llegar a esa situación, lo importante es que mantener, desde mi punto de vista, no es lo que decía Mandela, ¿no?, digamos, o sea, es mantener una situación de desobediencia, ¿no?, del movimiento, de un movimiento social potente, de ir creando cada vez más de alguna forma obteniendo una legitimidad, ¿no? Claro, Mandela estuvo 20 años preso, ¿no?, pero bueno, al final consiguió él y todo un movimiento que había detrás, ¿no?, porque no fue solo él, pero bueno, él como figura principal y sobre todo no violencia, yo creo que eso fue una de las grandes cosas, ¿no?, logró, ¿no?, cambiar, transformar la vida en Sudáfrica, ¿no?, y cambiar el régimen político. Ahora, sí, las movilizaciones sí que sirven, yo entiendo que sí, son un elemento central, fundamental, de la vida en un Estado de derecho democrático, constitucional, y desde luego, digamos, es fundamental, digamos, acotar, limitar la respuesta que puede haber, sobre todo, violenta, ¿no?, que sé que en Colombia estáis viviendo situaciones trágicas, especialmente en los últimos meses, ¿no?, con muertes de personas de una forma inadmisible, ¿no?, de uso de la fuerza arbitraria, ¿no?, por parte de la policía o del ejército, no sé quién está actuando, pero que eso, sí, eso no se debería admitir de ninguna manera. Es una pena que se haya desconectado Carlos, que tiene problemas con el fluido eléctrico, donde está, porque Carlos ha estado haciéndole seguimiento a la brutalidad policial, que se ha denominado brutalidad policial, y es como a los desmanes de la fuerza pública para lograr neutralizar las respuestas violentas o lo que ellos interpretan como una respuesta violenta de la sociedad, bueno, con los muertos que hemos tenido. Hace unos días hemos estado viviendo la protesta de la minga indígena, de los indígenas del Cauca, y los indígenas no fueron recibidos por el presidente de la República, es decir, han conversado con los ministros, han conversado con delegados, pero el presidente de la República no se ha sentado con ellos, no ha alejado el espacio, y ellos tienen la idea de que su marcha no es reivindicatoria de ningún derecho en particular, que ellos quieren promover un juicio político al presidente porque piensan que él está incumpliendo su deber constitucional de cumplir con el acuerdo de paz y con ejecutar el acuerdo de paz y no están de acuerdo con que no se esté haciendo y eso ha generado una situación de inseguridad para esta población que habita los departamentos del sur de Colombia, están mandando sus líderes y ellos se sienten que no están protegidos y que no tienen otra forma de lograr que el aparato estatal realmente cumpla con lo que ellos consideran es su deber y con la protección, con su deber de protección de su vida y de su comunidad, pero adicionalmente con el deber que tienen de cumplir con un acuerdo que hace parte de nuestra carta constitucional porque en esos términos en esos términos se suscribió, entonces de alguna manera de alguna manera ahí tenemos como dos dos miradas es si hay gente que sale a marchar pero hay acciones violentas en esa marcha entonces el gobierno despliega la acción policial independientemente de lo que haya que hacer se hace pero por otra parte no hay unas vías digamos institucionales para que esas personas que sienten que no son escuchadas lo sean entonces de alguna manera aunque el contexto sea diferente Héctor yo siento que la movilización finalmente es una herramienta de la democracia una herramienta de la sociedad democrática que a veces me parece inútil pero que es útil es un derecho es un derecho es un derecho fundamental o sea el derecho de manifestación el derecho de opinión o sea es un derecho fundamental y claramente en toda la legislación el marco internacional que aborda este tipo de situación en relación con el uso de la fuerza por parte de la policía la policía tiene que respetar ese derecho fundamental ese es el punto de partida o sea los ciudadanos las personas o sea tienen derecho a manifestarse es un derecho fundamental de un estado constitucional democrático y por lo tanto las autoridades las fuerzas del orden lo que tienen que hacer es asegurar que esas personas puedan precisamente manifestarse puedan llevar puedan llevar su reivindicación a las calles a las plazas etcétera y lo puedan hacer libremente sin ningún tipo de miedo sin ningún tipo de miedo cuando eso no es así el estado constitucional está fracasando digamos está está incumpliendo su primera su primera obligación que es precisamente garantizar ese derecho es decir que esas personas puedan manifestarse no es esta la imagen esa de por ejemplo cuando se produce esas manifestaciones en Inglaterra etcétera y la policía no la policía permite que esas personas se manifiesten incluso los protegen de posible enfrentamiento con otros que se quieren enfrentar con ellos de grupos distintos que a veces lo que buscan es precisamente provocar la violencia es llevar a una situación de violencia para que luego todo todo se pudra entonces intervenga la policía represión bueno entonces lo que hay que hacer presente es garantizar que esos indígenas esa minga como lo llaman ellos se puedan realizar de una forma pacífica que se puedan ir a manifestar delante de la sede del gobierno o donde se les haya autorizado si eso el gobierno no lo garantiza no lo protege está incumpliendo con su obligación y ahí los jueces son muy importantes tiene que haber una intervención en algún momento de una autoridad judicial para que garantice y protege ese derecho fundamental si no la hay pues la cosa es más grave aún bueno ya ha habido unos pronunciamientos que el profesor Jaime Sandoval ha estudiado a profundidad y aprovecho para invitar de Héctor para que tengamos otra conversación sobre este tema de las movilizaciones sociales a partir de esta de este pronunciamiento que pensamos que es muy importante que revisemos y compartirlo contigo para que nos des también tus comentarios Héctor yo quiero hacerte una última pregunta antes de cerrar y es ¿tú crees que esta situación que estamos viviendo tanto la situación catalana generadora de tanta inestabilidad institucional como la situación colombiana con estas marchas reivindicatorias de derechos ¿tú crees que estamos frente a una crisis de la democracia? ¿tú crees que este ideal democrático con esas características que Dahl menciona se aleja que estamos en una crisis o crees que esto es un proceso normal un proceso que debemos entender como cotidiano de la dinámica democrática? las dos cosas o sea como decía antes esto hay que verlo como un derecho que tienen los ciudadanos es decir forma parte de las reglas de juego del marco político institucional del que nos hemos dotado y un derecho fundamental es el derecho a asociarse el derecho a manifestarse el derecho a opinar el derecho a reivindicar y llevar adelante de forma pacífica a través de esos movimientos sociales o organizaciones sociales etcétera manifestaciones en último caso las reivindicaciones de las personas por ejemplo todo lo que ha pasado en los últimos meses en Chile ha sido fundamental y ha conseguido esas miles millones centenares de personas en las calles de Chile que ha sido un proceso muy interesante y ha dado lugar a un proceso constituyente perfecto era necesario cambiar esa constitución que tenía su origen en la dictadura de Pinochet y pasar a una constitución más adecuada para la nueva situación y que sea más coherente con las demandas y necesidades de la sociedad chilena en ese sentido ese fenómeno ha sido muy positivo veremos cómo acaba porque ahí hay una tensión un conflicto la clase hegemónica no quieren ceder no quieren transformar pero sí que es entonces yo diría contestando tu pregunta sí digamos es un elemento importantísimo del funcionamiento y hay que mantenerlo y eso lo que de alguna manera pondría de manifiesto que la sociedad civil cada vez es más fuerte digamos es una sociedad civil cada vez más empoderada más reivindicativa de sus derechos eso es muy importante y también es la manifestación de amplias demandas y de amplias carencias que puede haber a nivel social pobreza desigualdad demandas de necesidades que tienen que ser satisfechas derechos sociales que hay que garantizar que aún no se ha conseguido garantizar de una forma plena en muchos países de América Latina gran parte de ellos hay que realizar toda una labor muy importante de garantía sobre todo de derechos sociales del conjunto de las poblaciones entonces y eso también manifiesta una crisis también manifiesta una crisis el Estado Constitucional porque ese Estado Constitucional tiene que de alguna forma transformarse tiene que adaptarse uno de los cambios que debería asumir ese Estado Constitucional son los derechos sociales por ejemplo una cosa lleva a la otra una cosa tiene que ver con la otra ¿no? ¿qué es lo que hay que conseguir o qué es lo que da una forma uno de los primeros pasos importantes que habría que hacer es garantizar la educación la sanidad la asistencia social la ayuda a la dependencia de miles de personas que no pueden vivir solas que tienen que ser asistidas por familias etcétera etcétera eso requiere que sea garantizado con un poder público por el Estado con recursos públicos y tiene que ser garantizado como un derecho fundamental en muchísimos en gran parte de los países de América Latina esto no es así en parte de los países europeos también no es así ¿no? y quien dice esto dice más cosas también ¿no? que habría que intentar garantizar habría que intentar de alguna forma de conseguir que eso que es en principio ¿no? el Estado ¿el Estado qué es? el Estado es un instrumento que nosotros nos hemos dado para que de alguna forma organice nuestra convivencia y responda a nuestras necesidades o sea por tanto eso es eso debería ser el Estado como institución ¿no? algo que esté al servicio del bien común que esté al servicio de la necesidad de las personas de los derechos de las personas y por tanto son un mero instrumento para realizar esas políticas cuando el Estado se convierte en un adversario cuando el Estado responde a unos intereses particulares o unos intereses espurios no al conjunto de la ciudadanía pues es un problema serio ¿no? pero claramente hay un tema también que tiene que ver con la estructura institucional que de alguna forma tenemos hoy en nuestros estados de derecho que desde mi punto de vista necesitan una digamos una reorganización o un replanteamiento o sea respetando que tiene que haber un poder legislativo que tiene que haber un ejecutivo tiene que haber un poder judicial potente autónomo independiente es necesario también introducir cambios importantes en la estructura institucional del Estado y eso en el fondo se puede llamar crisis de la democracia fundamentalmente hoy tiene varios niveles esta crisis ¿no? tiene un nivel interno tiene un nivel externo cada vez más los poderes de gobierno están en manos privadas a nivel internacional ya no son los estados entonces eso también provoca un problema serio de funcionamiento de las instituciones a nivel nacional ¿no? es decir la economía es global ya el marco de decisiones internacional cada vez más todo esto que se llama la geoestrategia etcétera etcétera y en cambio nuestro derecho es local es un derecho nacional y necesitamos una dimensión mucho más amplia eso también provoca una serie de desafíos importantes a los estados constitucionales pero también tienen desafíos importantes sus estados especialmente en América Latina sobre todo como consecuencia de estados que han surgido de procesos de violencia o de enfrentamiento social político armado incluso etcétera etcétera un cambio también en el funcionamiento respecto a las poblaciones de esos propios países son dos son dos es una manifestación de una situación digamos de del punto de vista de la sociedad civil de digamos de consolidación o de o de un cambio ¿no? en el sentido digamos de lo de vindicativo de empoderamiento de hacer de alguna forma de lograr exigir lo que son los derechos de esas personas los que sean ¿no? y al mismo tiempo es una manifestación de que el estado o las instituciones de ese estado tienen que dar una respuesta coherente que no puede ser desde luego ni la represión ni la negación o sea si eso sucede pues se crea un conflicto que luego estalla ¿no? que es una especie de obvia presión que estalla Héctor ¿cómo cómo concluirías tú este evento? ¿cuál es la cuál es el deber de la sociedad frente a estos hechos? ¿cómo cómo podemos actuar responsablemente como universidades como ciudadanos informados como agentes transformadores de cambio como líderes en en esta en esta reestructuración en este planteamiento replanteamiento de la estructura institucional? ¿cuál es? ¿qué es lo que nos qué es lo que nos demanda esta este contexto? Es una buena pregunta esta o sea demanda demanda primero mucha calma y sobre todo mucha sangre fría ¿no? en el sentido ¿en qué sentido? en el sentido que claro nosotros por una parte teniendo siempre presente lo que son las necesidades de las personas las demandas que hay que satisfacer los derechos de esas personas que digamos desde un punto de vista moral ¿no? otra cosa es lo que digan luego las leyes lo que diga la constitución ¿no? pero hay una serie de derechos derechos humanos que son derechos morales que entendemos que tienen que bueno no todo el mundo está de acuerdo con esto pero si estaríamos de acuerdo no sé una parte importante de nosotros en que hay que garantizar la educación hay que garantizar la sanidad no hay que hay que dar alimento a la gente no se le puede privar a la gente de tener medicamentos los que medicamentos indispensables para la vida de esas personas etcétera si esto es así pues tenemos que enfocar nuestro trabajo en cómo conseguir cómo lograr que esos derechos fundamentales esas libertades impedir impedir que esa fuerza o intentar que esa fuerza policial se convierta en una fuerza brutal que acaba asesinando acaba matando gente de una forma totalmente inaceptable y que es delictiva y que hay que perseguir y hay que sancionar ese tipo de conductas si eso es así pues tenemos que de alguna forma hacer un doble juego es decir porque por una parte tenemos que intentar defender la democracia tenemos que intentar defender las instituciones que en principio están para eso están para eso si las hemos creado es precisamente para eso para que garanticen y protejan esos intereses esos derechos y por tanto tenemos que también de alguna forma reivindicar que se respete y se cumpla y exigir que los poderes que tienen que actuar en este caso los jueces tienen que tomar medidas los fiscales tienen que tomar medidas investigar qué es lo que ha pasado quién mandó quién mandó hacer uso de las de las armas de fuego quién dio la orden de reprimir en qué circunstancias y ver si realmente eso es un acto delictivo o qué supuso como tal y que llevó a ese desastre de matar a tantas personas como esas 13 personas que fallecieron en una manifestación hace poco entonces es un doble proceso y por tanto desde el punto de vista de la academia pues no sé es muy importante actuar de alguna forma haciendo investigación viendo cuáles son los instrumentos los protocolos de actuación de la policía viendo realmente qué es lo que está sucediendo para que esa policía acabe actuando como está actuando y viendo si actúan los otros poderes de una forma correcta es decir es un doble proceso o sea sin manteniendo esa necesidad de 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 intentar llevar adelante políticas sociales públicas de garantía de los derechos fundamentales al mismo tiempo hay que intentar consolidar las instituciones políticas para que hagan eso precisamente que tienen que hacer ¿no? porque si no es complicado este fenómeno ¿no? porque tú tienes que exigir desde un punto de vista que se cumplan las leyes que se respeten los derechos y al mismo tiempo que las instituciones actúen correctamente ¿no? pero para ello también tienes que pedir que se respete el funcionamiento de las instituciones Héctor yo pienso que que hacer hacer esta comparación ha sido un privilegio porque nos permite a ambas partes pienso que mucho más a nosotros porque somos más nuevos en este proceso de este manejo de la de la movilización social nos permite tomar ejemplos tomar prácticas nos permite generar redes para estudiar el fenómeno comprenderlo mejor y comprender de qué manera nosotros podemos generar vías para revertir ese proceso no porque esté mal porque como lo ha dicho bien es un derecho sino para generar vías que le permitan a esa gente ser escuchada y ser reivindicada de una manera que sea más institucional es decir que no sea tener que salir a la calle a generar una protesta pero me parece que estudiar el fenómeno escribir sobre el fenómeno que es muy importante pasa también por educar al nuevo capital humano que tenemos estudiando en la universidad acerca de la multiculturalidad de la necesidad tan imperiosa que tenemos de integrarnos yo creo que además la pandemia Héctor nos ha mostrado qué tan interdependientes somos Latinoamérica no ha tenido procesos de integración eficaces Latinoamérica comparte mucho la cultura comparte el idioma comparte la geografía comparte las cosas que producimos y sin embargo no hemos sido capaces de generar un proyecto de integración serio que nos permita a nosotros ponernos de acuerdo entre los sures para digamos prevenir esta crisis esta crisis de la democracia que yo pienso que podría haber contribuido una iniciativa de integración así que creo que en el día de hoy hemos cumplido con el deber que nos propone la cátedra Europa y es hacer una una red una comunicación que pasa un diálogo entre lo que pasa en Europa y lo que pasa en Latinoamérica para tomar elementos que sean valiosos para poder construir y pienso que la unión y el entendido de que son un todo contribuye a que Europa pueda manejar de una manera más efectiva estos fenómenos sí hay un punto no te quiero interrumpir pero hay un punto importante que me dejé que es común tanto en América Latina como aquí es decir es el tema de los partidos políticos o sea que claramente al menos aquí en Europa y creo que también en América Latina no están desempeñando el papel el rol que deberían desempeñar como mediadores entre esa sociedad civil cada vez más compleja cada vez más rica cada vez más reivindicativa y las instituciones entonces ahí hay un problema serio en el funcionamiento de los partidos por una serie de motivos también aquí en Europa eso se está evidenciando la necesidad de una de una democratización de esos partidos políticos para precisamente digamos de tener instrumentos de comunicación entre el ámbito institucional y la sociedad civil como tal y los ciudadanos en su conjunto entonces también el tema de los partidos el tema de otro tipo de organizaciones sociales etcétera es otro tema interesante y que hay que tener presente digamos y yo creo que bueno pensando un poquito así en otros países de América Latina Uruguay a lo mejor es uno de los países que ha logrado en todo este siglo XX parte del siglo XX y en el que ya estamos ha logrado tener ahí por una serie de motivos una serie de partidos aunque sean dos tres muy potentes desde el punto de vista de conseguir de alguna forma recoger esas demandas y esas distintas ideologías sociales y políticas con una pluralidad de ideologías en un propio partido como puede ser el Frente Amplio o digamos habría que ver ahí hay hay diferentes situaciones en distintos países pero un elemento central importante es la crisis también o la necesidad de repensar si tú ahora me dices qué partidos hay en Colombia yo no sabría decirte porque ha habido tantos cambios yo tampoco hay un tiempo ha habido tantos cambios en los nombres y en y en las tendencias y entonces todo funciona parece ser por lo que me da la impresión a partir de líderes que salen y entonces ese líder tiene mucha imagen entonces es alcalde de Bogotá y entonces el alcalde de Bogotá a lo mejor puede ser presidente bueno es un problema esa situación el partido Héctor se representa en lo que el Congreso significa para el ciudadano es decir el Congreso dejó de ser el vocero del ciudadano ante el Estado el ciudadano del común el ciudadano de a pie no se siente representado por el Congreso no sabe qué puede hacer el Congreso para agenciar sus demandas entonces yo sí pienso que ahí tienes mucha razón en que a través de los partidos políticos y el fortalecimiento de los partidos podría haber una vía digamos también de fortalecimiento del resto de las instituciones democráticas totalmente lo que pasa es que tiene que tiene que ir acompañado y ese es otro tema Silvia o sea podríamos pasar hablando toda una noche pero tiene que ir acompañado eso de un proyecto también de un proyecto político de un proyecto para el país como tal entonces también tiene que darse eso y posiblemente si los que están en el Parlamento no lo hacen en el Gobierno en el Parlamento es decir en las instituciones políticas tendrá que ser desde la sociedad civil donde se intente impulsar un proyecto de país como tal aunque sean distintos proyectos pero luego habrá que encontrar un elemento común o principios comunes entre ellos pero eso es imprescindible es imprescindible también también sí bueno Héctor ¿qué ha pasado con Carlos? que se nos ha desaparecido se quedó sin fluido eléctrico y parece que nunca volvió aquí en Barranquilla tenemos muchísimos inconvenientes con el fluido eléctrico y ha sido una pena de verdad porque Carlos tiene un trabajo bien interesante con la brutalidad policial que ha habido en las marchas colombianas que quería que pudiera exponer en el contexto de esta charla pero ha sido una charla deliciosa he disfrutado mucho estoy segura de que quienes nos han estado escuchando y quienes luego vean el evento en diferido podrán también disfrutar y aprender muchísimo con tu intervención Héctor y el hecho de que Carlos haya salido no es sino una oportunidad para que luego volvamos a repetir estos impactos cuando queráis yo no hay ningún problema yo además me acuesto muy tarde o sea que aún tengo dos o tres horas por delante yo prometo que el próximo evento lo hacemos por la mañana para que no te toque en la madrugada en la mitad de la madrugada me va perfecto hasta ahora me va perfecto me va perfecto vale Héctor bueno para todos y todas ha sido un placer estar con ustedes mil y mil gracias Héctor por regresar a esta que es tu casa y regalarme un poquito de esa de esas de ese conocimiento que has venido estudiando y construyendo desde la Universidad de Barcelona un abrazo y muchas gracias a todos por su audiencia esta otra verán me siento muy ligado a este país a los elementos racionales se los podría explicar cuánta potencialidad tiene cuántos recursos cuánto capital humano da igual créanme lo que domina mi vinculación con Colombia no es la razón sino el sentimiento así que pase lo que pase y a veces tengo disgustos lo que quieran disgustos de compatriota pase lo que pase seguiré vinculado sentimentalmente a Colombia hasta que me muera gracias el 6 de marzo nos visitó el expresidente español Felipe González en una conferencia inolvidable con su presentación anticipamos lo que sería una programación de lujo con España como país invitado ahora en medio de la distancia física pero aprovechando al máximo los recursos tecnológicos de nuestra universidad damos continuidad a los más de 70 eventos y 250 conferencistas de nuestra cita anual con Europa esta es la cátedra Europa 2020 te invitamos a que disfrutes de esta fiesta de conocimiento y cultura ya que mientras nos acompañas hagas tu donación a nuestro programa institucional de becas y apoyo financiero ubicando el botón del lado derecho de tu pantalla porque nuestros planes continúan Europa se vive en el Caribe colombiano no 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 Gracias.